Hola, hoy vamos a hablar de Vito, un elefantito que sufre terriblemente por el estigma de la discriminación. Yo pude conocerle muy de cerca y puedo contarles de su situación. Acompáñenme a conocer la historia de Vito, una historia que seguro moverá nuestras emociones. Vito es un viajero que desde niño jugaba con aviones. Le gustaba caminar por el campo mientras su imaginación volaba visitando los muchos países y maravillas que conocería. Un día de verano decidió emprender un gran viaje. Lo que él no sabía era que este viaje le cambiaría su vida para siempre. Vito emprende su viaje saliendo de su África natal. Recorre los caminos del mundo hasta llegar a Latinoamérica, atravesando Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Enfrentando tormentas eléctricas y fuertes vientos hasta llegar a la ciudad sorpresa de Colón. En su llegada a la ciudad sorpresa, Vito entusiasmado baja de su oro plano, dispuesto a conocer y a vivir una nueva aventura. Contento va moviendo su trompa en búsqueda de otros elefantitos. Pronto ve un grupo divirtiéndose con una pelota y al acercarse a ellos escucha un murmullo. Mira, mira, ¿ya viste? Qué raro ese, de color rojo. Que ni venga a jugar con nosotros. En ese momento, una profunda tristeza lo agobia porque recordó que en su infancia sufrió el rechazo y la aislaron por ser de distinto color al de los demás. Aquellas palabras de discriminación y rechazo fueron suficientes para que lastimaran su autoestima. ¿Nos hemos sentido alguna vez discriminados por cualquier motivo? Seguramente sí, por tu color de piel, origen, raza, posición social, género, religión, orientación sexual. Hay tantos motivos y hoy vivimos la discriminación hacia las personas que conviven con el VIH. Vito se aleja y se pinta de azul pensando que de esta manera va a ser aceptado por los demás elefantitos. Ahora que es azul, seguramente será bien recibido. De repente, la lluvia empieza a caer y la pintura se desvanece. Vito se asusta y observa a otros elefantes también cambiar su color. ¡Ah! Todos se sorprenden. De la sorpresa pasan a la alegría, reconociéndose a sí mismos, pues ellos entienden que en la vida es mejor estar unidos y aceptarse tal como son. Felices invitan a Vito a jugar. Y habiendo vivido esta experiencia, Vito continúa su recorrido por el mundo, compartiendo el mensaje de amor y aceptación que el pasto aprendió. Y así como Vito se superó, nosotros recordemos que no hay motivo para discriminar a nadie, pues el virus del VIH no se transmite en los lugares comunes de trabajo, en los baños públicos, gimnasios, por el contacto con la ropa y los utensilios de la cocina, abrazos, caricias, lágrimas, las mascotas y en los lugares y situaciones comunes de nuestra vida hasta el día. ¡Gracias!